Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy muy bien, gracias a Dios y a mi Santísima Muerte, que siempre me cuidan y me protegen, aunque estén no lo pegan, pero así es. Bueno, aquí tenemos, representando a la persona con hilo de mecate, por ahí tenía unos calaveritas y lo formé así. Aquí hay unos números que me manda la persona que mandó a hacer ese trabajo, es la destrucción de una mujer, es el apestamiento para una mujer. Aquí están los datos de ella y en el papel está el conjuro, con las fechas de ella y lo que mi clienta pide para esta persona. Entonces, este trabajo es un trabajo muy, muy fuerte, muy, para empezar muy apestoso, porque, uy, 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 esto apesta a horrendo. Ahí está poniéndose ya podrido, podrido, está blandito, como baboso esto. Y este es un corazón, nada más que lo partí para meter la carga aquí. Uy, que fue, huele, pero bueno. Este trabajo de esta persona, esto lo voy a echar, aquí tenemos el afoche, gritos y rabia. Aquí tenemos este polvo que se llama la cagada del diablo. Blanco, así es, no es cal, es cagada del diablo. Así se llama. Bueno, no sé si se llamará así, es una hierba, pero huele, mijito, yo creo que así le huele la cagada al diablo, dicen. Espantoso. La peste del corazón. Todas las pestes que se van a usar aquí, todos estos polvos son unos polvos bastante, bastante fuertes. Todo esto es para hacer los trabajos de destrucción, de alta magia negra, de magia negra. Todos los trabajos de más bajo nivel, hasta donde tú quieras. Estos son muy apestosos, tienen unos condimentos muy fuertes, pero muy, muy fuertes. Aquí tengo, este es azufre. Con el azufre la persona, cuando se trabaja en negro, como aquí, la persona cuando esta magia ya le llega, le empieza a apestar muchísimo el aliento. Y como que cuando ella se va a dormir, como que se le hace pastosa la boca, como que se le seca la lengua. Y ahí es donde se llena de bacterias todo eso, y pues ahí es donde empieza a apestar el hocico. Así le va a apestar las personas, pues se van a hacer por un ladito así porque, ah, como le apesta la trompa hasta para hablar. Bueno. Con el afoche de gritos y rabias. Yo creo que por ahí anda el video, cuando hicimos este afoche que fue uno o dos años, yo creo, atrás, que se subió. Y con esto, lo que se consigue con este afoche es, por los ingredientes que tiene, es que la persona siempre estén enojados. Y peor aún, y mejor, mucho mejor todavía, cuando agarras tu tierra de donde se pelearon los perros, de esa tierra tú recoges. Entonces, en mi caso no había tierra donde se pelearon perros, pero sí miré unos pierros peleándose en un parqueadero, en frente del jardín. Y pues ahí yo fui y se agarré, pues siempre hay polvito, ¿no? Siempre yo agarré y hice un polvo con esa, con esa tierrita que estaba ahí que pude barrer. Que toda esa energía de esos perros que se mordían y no los podían separar. Y fue una trifulca con los pobres perros. Entonces, y era un pitbull y un perro chiquito, ya sabrán. Se andaba comiendo el pitbull al perrito. El perrito bien bravo también se le echaba encima. Entonces, a esta mujer se le van a empezar a venir muchas cosas no buenas para nada. No buenas para nada. Ella va a empezar a tener físicamente muchísimo cansancio. Físicamente muy apestosa la boca, que ni ella misma se la va a aguantar. O sea, que es a veces que se va a poner a hablar ella y la gente se le va a quedar mirando y se va hasta a retirar un poquito de ella porque uff, ¿no? Entonces, dolor en los murlos, en la parte de enfrente, desde la ingle hasta la rodilla. En la parte de enfrente, no en el medio. Dolor en la planta de los pies, dolor, cansancio ardoroso en la espalda y en los hombros. En lo físico sí se le va a manifestar a ella cuando ya todo esto lo alcance a ella. Entonces, con las demás personas, aquí en el conjuro va el nombre del lugar donde vamos a destruir a la persona y de un hombre ahí. ¿Verdad? Porque según esta vieja y ese hombre son unos o unos y que donde me a uno el otro va y le huele. Porque como se quieren. Y la mujer pues se cree bastante porque esa mujer que le gusta, que se cree de su poder, del poder que es, que ella sola se atribuye en el trabajo porque nadie se lo ha dado. Te dicen a ti, ponte de mayordoma y te crees. Y tú piensas que portándote mal y grosero con las personas, ya vas a ser mejor, ¿no? Pero no es así. Si te suben de rango en tu trabajo, pórtate mucho mejor, sé buena persona, sé buena gente, ten paciencia, trata de ayudarlos, que se enseñen, que aprendan de otra manera, que aprendan como a ti, te están pidiendo tus jefes. No con autoridad, no con prepotencia, no con sangronadas, no como tratando de humillar y de ignorar a las personas. Porque mira lo que les pasa a las personas así. Llega el momento en que hartan a la gente y eso es lo que se consigue. A mi clienta la han estado atosigando, a ella la humillan, a ella le sacan lágrimas amargas, a ella le hacen la vida de cuadritos, a ella la mueven de un lugar, la mueven a otro, la mueven para aquí, que no hiciste bien, quedalo bien, quedalo otra vez. Pero, o sea, de mala manera, humillándola y viendo a otras personas enfrente. Y las otras personas, pues, nomás se le quedan mirando, tanto a la mandamás como a mi clienta. Y ella, pues, se siente obvio, se siente, pues, muy lastimada. Eso es, yo creo que cualquier persona se sentiría así, más cuando te humillan. Esta persona la ha humillado horrible. Bueno, esto es lo que se va a conseguir con esta persona. Hacerle, aquí no voy a decir que la vida de cuadritos, sino que le vamos a hacer la vida de bolitas, ¿verdad? Para que cuando se cierre un circulito, al otro le empiece y se encierra también. Cuando no sea una cosa, sea otra. Pero diario a esta persona, ya pasando como unos dos o tres meses manejado en el trabajo, esta persona, diario, va a pasar de dos a tres situaciones diarias. Creanlo o no, diarias. Señores, si no creen en las brujerías, te invito a que vayas a otro canal. Si no creen en las palabras que estoy prosiguiendo en este trabajo, esto es brujería. Esto es alta magia negra. Entonces, no estés aventando oraciones ni encima de lo que estoy haciendo, ni encima de mi persona. Porque una, no me conoces, no sabes cómo me llamo, sabes que existe el canal, pero realmente mis datos personales nadie se lo sabe. Nadie. ¿Y cómo me pagan? Bueno, hay muchísimas maneras. Puedes poner al vecino, a la vecina, a la comadre, a la compadre, a la tía. ¿Verdad? Entonces, como yo les digo muchos antes, atrás yo tuve un Facebook. Y yo publicaba de, era como unos 15 años, yo creo. Yo publicaba en el Facebook, trabajos, fotos de los trabajos. Yo publicaba donde yo andaba. Yo publicaba donde iba a comer. Yo, si yo iba a un baile, yo publicaba en el baile que andaba. O sea, tonta de a tío. ¿Verdad? Y hasta que dije, no, pero, ¿qué estoy haciendo? Y entonces ahí fueron, empezaron a decir que, que yo me creía mucho, que yo estaba bien fea, y que yo tenía la cara de perro, y que dejaras de eso, que el modo que tiene más, más sangro. No, pero, pues a mí no me trajo, ni me incomodó eso. Porque, pues, si hablaron de Jesucristo, que no hablen de un mortal como uno. A Jesucristo lo cagaron, lo escupieron, lo arañaron, lo chanclearon y le hicieron de todo. ¿Qué se espera uno? Bueno, al menos yo. Mes, más yo. Porque con eso de que es brujo uno, ya se lo quiere comer todo el mundo. Hasta los evangélicos. Evangélicos, hipócritas, bola de hipócritas. Sepulcros blanqueados, dice la palabra. Entonces, eso es lo que son. Son muy buenos para hablar de las personas. Que al fin y al cabo que a uno ni lo conocen. Se agarran chifletas que no son para nadie. O sea, es una, como dicen en el tarot, es una tirada general. No es específicamente para ti o para este. Si tú lo agarraste para ti, pues, el que se ponga el saco, que se lo ponga. A mí, porque alguien dijo esto en su video o en otro canal. ¿Yo por qué me voy a sentir? Ni lo está diciendo por mí. Ni sé por qué. No me importa. Bueno. Esta señora va a tener algunos inconvenientes. Más o menos como un mes, mes y medio. A partir del trabajo. Algunas diferencias con el jefe, ¿no? Con el jefe de ella. Algo, algo. Algo tiene que pasar ahí. Entonces. Este trabajo es tan fuerte. Que a esta mujer le va a funcionar porque le va a funcionar. Y ella lo va a ver con sus ojos. A ver si ella tiene la paciencia de quedarse todavía ahí en ese trabajo, en esa compañía. Para seguir aguantando los insultos, los gritos, las humillaciones, todas las chingaderas que le hace a la otra vieja fea. Entonces, físicamente hablando, también se me pasó a decirles a esta persona, en el conjuro, aquí, se le hizo algo para que físicamente, esta señora que se está trabajando es fea. Pero aquí se le hizo un trabajo para que a la señora se le vaya deformando su cara como la apariencia de la cara de un sapo. Los ojos saltones, la boca medio trompuda y apuñada y que se le haga como delgadita los labios así, pero para los lados, para las orejas. Y la nariz que se le vaya aplastando. Y eso la clienta mía lo va a ver también. Si es que tiene la fuerza y la voluntad de quedarse en el mismo lugar a que te siga pisoteando. Porque hay personas que te dicen fea y tú dices, sí, gracias, te agradezco. No, a ti te dicen fea y tú dices, pues tú también, hija, tu puta madre y ya. ¿Y qué? ¿Y qué si estoy fea? ¿A quién le importa eso? Bueno, yo así soy. Yo lo digo por mí, porque yo así soy. ¿A mí qué? Que me digan fea, que me digan guapa, que me digan a mí qué. Y soy peor en eso, ¿y qué? No me voy a morir por eso. Bueno, aquí van a pasar muchas cosas. Por eso les estoy diciendo qué consecuencias puede traer al soltar todo este montón de demonios, espíritus. Espíritus negros, espíritus del bajo astral. Pues yo creo que todos, ¿no? Con espíritus malignos. Esta mujer no va a conseguir trabajo cuando ya te dejes el trabajo que tiene. Esta mujer no va a conseguir trabajo en ninguna parte. En ninguna parte. Que en un McDonald's, que en el Taco Bell, que en una fábrica, que en una compañía. En nada. En nada. Esta mujer tiene el conjuro para pasar una vida de ruina y miseria. Como lo quiere mi clienta. Lo quiere mi clienta. No yo. ¿Ok? A mí me están pagando para armar el tinglado, como dicen luego. Y eso es lo que me pagan. Por trabajar. Lo que yo sé hacer. Es como si me mandas a hacer tu vestido de novia. Me lo mandas a hacer a mí porque yo lo sé hacer. Pero no es porque yo me voy a casar. No sé si me explico. Bueno. Esa es una. Este trabajo se llama apestamiento espiritual. Hay muchas otras maneras de hacer un apestamiento espiritual. Pero a mí se me está haciendo más fácil esto. Porque si a esta mujer de por sí ya le cae mal a tres, cuatro personas. Con las actitudes que tiene. Entonces ella misma y por naturaleza, como dicen luego, vamos a empezar a podrirle y apestarle más el corazón. Para que ella, que hasta cuando quiera ser buena gente, se le salgan las palabrotas. Que más mal le caiga a toda la gente. Eso es lo que se va a conseguir ahí. Entonces este polvo, si me hace toser me van a disculpar porque este polvo tiene. Ay. Más demonios que demonios. Con mucho cuidadito. Porque este polvo está vivo. Uy. Si se ve hasta como un vomito que le sale. Ay Dios. De la oscuridad y del averno. Bueno. Con mucho cuidadito. Pero si se alborotó un poco la foche. Ahorita les digo el nombre de la foche. Tenemos un pañuelo negro. Este es el a poche Hades. Este si lo buscan en el canal, por ahí está. También. Pero que lo busquen a persona que sepa trabajar. Con todas sus intenciones muy fuertes. En magia negra. Porque a cualquier persona así, como normal, como decimos luego. Pues no. No saben y no les da el resultado. Quédese. A lo contrario, se le viene para atrás. Le vamos a hacer los nudos. Los cuatro nudos. Para. Cerrarle los cuatro caminos. Créanlo no, pero a mí esto me dejó casi sin aliento. Porque ese polvo es un demoniado. Es el polvo que le digo yo que está vivo. Bueno. Cerramos tus caminos. De aquí en adelante. Que la mala suerte te persiga. Uno de los afoches, de los polvos que tengo aquí. Yo agarré un poquito. Se quemaron unas fotografías que fuimos a sacar a la tienda. Se puso. Ya he hecho el polvo con las cenizas de la fotografía. Pues se. Se pusieron ahí en el polvo que íbamos a echar en esto. Vamos a meter el trabajo en este frasco. Miren. Para esa persona. Que dijo que yo las azucareras. Las ponía para hacer trabajos negros. Esto no es una azucarera. Ese es un frasco. Y ahí tienen señal. Esto negro que ven aquí. Esto para mí. Tengo mis trabajos. Para señalar mis trabajos negros. Junto con sus tapaderas. Porque las tapaderas tienen que ir uno con otro. Aquí están los negros. Claro y obvio que no voy a. Se termina este trabajo. No voy a tirar el frasco. Solamente los frascos que tengan tapadera que se vayan a tirar. Eso sí. Pero este no. Porque este cuesta dinero. Y yo no voy a estar tirando el dinero. Cada rato. Porque. Se hacen trabajo casi todos los días. Trabajos negros. No hombre. Si ustedes supieran. Cuánta chingadera hablan de mí. Ay. A mi palo que me importa. Más sabían de hablar. Para que se les hinche la jeta. Si así son felices. Es que sigan hablando. Y como nunca les he hecho nada. Ni siquiera me conocen. Pues. Este es el. Para magia negra. Y el trastorno. O sea. Imagínate un trastorno. En una familia. O en una persona. Ay. 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 Se pone trastornada la gente. Que se vaya yendo hacia abajo. Poco a poco. Para que vaya penetrando todo. Y se vaya. Eh. Acomodando en las. Y por fuera del corazón. Tenemos. Vinagre negro. Y. Y. Yo no le iba a echar apestoso. Pero. Pero. Pero si le vamos a echar. Por encima. A ver. Para sellarle todavía. Que esa peste. Que se le va a empezar a originar. No se vaya para ninguna parte. Que se concentre más. Y se haga más fuerte. Y pesada y gruesa. Encima. De esta persona. Bueno. Quedó armado. Para comenzar la velación. Que de hecho. Ustedes saben. Que se tienen que velar. Unos tres días antes. Es. Los materiales. Porque si no. Nos sirve. Tenemos que tocar. Y. Tocar de esto. Como tocar una puerta. Portales. Para que salgan. Las entidades. Y para empezar a soltar la palabra. Encima de lo que vamos a trabajar. Y en cada de las cosas. De lo que vamos a usar. Por eso se tardan. Los trabajos. Miren. Cuando ustedes me manden a hacer un trabajo. Si tú me pagaste. Es el día de hoy. Y ya mañana. Quieres ver. En chinga. Que yo estoy trabajando para ti. Pues no es así. Porque hay muchas personas. Muchísimo antes que tú. Así es que. O te aguantas así. Como te estoy diciendo. O búscate otra persona. Que te ayude a trabajar. Lo que tú deseas. Porque yo no soy. Ahora. Si piensas. Que porque ya me pagaste. Es un trabajo. Tú me puedes mangonear. Y tú me puedes ofender. Y me puedes exigir. Y me puedes amenazar. También te equivocas. También te equivocas. Dijo una vieja. Te voy a llamar la policía. Que por esto. Que por lo otro. Llámala. A mí qué. En cuanto toque la policía. La puerta. Y que me diga. Que por esto. Por esto. Por esto. Ah ok. Me van a llevar. Me van a investigar. Pero pues. Qué me van a hacer. No me va a comer la policía. Más sin embargo. Yo en mi casa. Agarro el teléfono. Y hago un audio. Y lo publico. Doy los nombres. Las direcciones. Las fechas de nacimiento. Nunca lo he hecho. Pero atrévete tú. A perjudicarme. Si ni me conoces. O que piensas. Que porque ya me pagaste. Es un trabajo. Me vas a maltratar. No. Porque conmigo. Te topas con piedra. Conmigo no sabes ni. Ni quien tira más fuerte las patadas. Si Sansón o yo. Verdad. Y yo no tengo que hacer escándalo. Para poder fregar a una persona. Yo calladita. Me veo más bonita. Por eso yo nunca ando vociferando. De nadie. De nadie. Absolutamente. De nadie. Como te digo. Si en algún video. Digo yo una cosa. Y a ti te gustó. Y te pusiste el saco. Pues qué bueno. Ojalá que te quede bien. Pero yo no estoy hablando nunca de nadie. Ay pero me la va a pagar. Que le voy a hacer esto. No no no. Para qué. Calladita. Me veo más bonita. Entonces. Aunque digan que soy fea. Si soy fea. Y qué. Pues sí. Qué. Yo me siento bien. Tenemos el trabajo. Ya deseo que se empiece a poner caliente. Este trabajo va a llevar mucha relación. Una relación diabólica. Por los cuatro costados. Apestamiento por los cuatro caminos. Bueno. Otra de las cositas antes de que se me olvide. Es de que si. Cuando yo platico contigo. Hablo de tu trabajo. Ya nos ponemos de acuerdo. Qué. Qué. Y qué es lo que deseas. Y qué es lo que. Lo que. Lo que yo voy a hacer. Yo ya lo estoy pensando. Pero así como quedamos. Si quieres una destrucción para fulano. Para fulana. Se hace. Pero ya después de que tú. Me mandes. Porque ya pagaste por adelantado. Según tú. Y que me mates. No que por favor. Métame ahí a la vecina. No. Que fíjese que. Que hasta el burro de allá del vecino. Que tiene en su corral amarrado. También ese métamelo ahí. Porque rebuzna muy rápido. Y muy lecio. No. Aquí te hablaste de una sola persona. Y a una sola persona se le hace. Si hablas de una familia entera. Y yo. Hice el contrato contigo. Para una familia entera. Se hace para una familia entera. No que después. De que si. Pues si. Vamos a poner en este caso. Que una sola persona. Y luego después me mandas. Dos, tres, cuatro, cinco personas más. No trabajo así. Porque cada persona. Haga de cuenta. Que es un trabajo diferente. ¿Quieres que te salga barato? Porque yo no doy mis trabajos al tres por uno. Olvídate. Ya ves. Ahorita casi ni puedo ni hablar. Por la chingada esta del polvo este feo. Te digo yo que ese polvo. Tiene hierba. Está demasiado fuerte. Bueno. La Santísima de Santas. Deberme colorado. Mi número de teléfono. 720-725-89-71. Yo no estoy en ningún otro país. En ninguno. Que en Guatemala. Que en Costa Rica. Que en El Salvador. Que en República Dominicana. Que en España. No. En México. No. En Estados Unidos. Sí. ¿Ok? Y solamente es en la ciudad. De Denver. Porque si te vas a otra ciudad. Obvio que te van a poner otro número de teléfono. Y esa no soy yo. Así que. El que se debe de poner al pendiente. Eres tú. No yo. Yo lo que hago es prevenirles. De que si me quieres contactar a mí directamente. Ahí está el número. Si no te contesto inmediatamente. Es que casi nunca contesto. Me mandas un mensaje. Y yo te contesto. Cuando yo pueda. Porque no creas que. Porque tú me mandaste un WhatsApp. Ahorita en la mañana. Que yo a los cinco minutos. Te voy a contestar. No. Yo tengo una vida. También. Hay cosas que hacer en el día. Y que ir para acá. Que ir para allá. Que hacer esto. Que lo otro. A dar las vueltas que un brojo necesita dar. Y hacer sus encargos personales. Me gusta lavar mis calzones cagados. Me gusta bañarme. Me gusta limpiar mi recámara. Cosas así. Vida normal. Ok. Entonces. Muchísimas gracias. Por ver los videos. Y. Una disculpa. Si se sienten. Ofendidos. Pero es que. Como te digo otra vez. Si te quedó el saco. Te lo pones. Y si no. Dáselo a otra persona. Que se lo ponga. Pero. Así son las cosas. Conmigo. Si te parece bien. Le damos. Y si no. No me vengas a mí. Estar chingando a la madre después. Es que yo no quería. Si es que usted me dijo. Porque. Le meten lupa. A lo que un brojo habla. No. Pero es que tú me dijiste. Yo por eso no les digo nada. Nada. Es que usted me prometió. Mienten. Yo cuando se he prometido nada. No. Pero que no. No. Yo lo que digo es. Y eso es. Ni nunca les he dicho. Que yo garantizo los trabajos. Jamás. Tú vas a mandar a hacer un trabajo conmigo. Porque a ti te gustó lo que ves. Y porque te llenó de confianza. Y porque. Tienes una fe. De que lo que tú deseas. Se te va a dar. Es la Santísima de Santos. Y hasta la vista. Babies.